El que ve luz y allá ve de una, sí. Regis Márquez se acordó del ex futbolista, de Néstor Cachito Espinoza, hizo un posteo recordándolo, al mismo, es que ellos fueron compañeros en Cerro Porteño cuando era futbolista, también Regis Márquez, es por eso que son conocidos de la época, ahora sí, Regis Márquez era arquero, él era jugador profesional. ¿En serio? No fue muy bueno, ¿verdad? Pero era el tercer arquero, dice Capiraño, era el tercer arquero del plantel principal, exactamente. Héctor Ramos también fue arquero de Cerro. ¿En serio? A mí nadie me cree, pero en serio. Pero Héctor Ramos ataja muy bien. Ataja bien. Él sí, ataja bien. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Él mismo, Regis Márquez, posteó una fotografía de su amigo, de su eterno amigo, Néstor Cachito Espinoza, con un texto que voy a dejarlo a criterio de ustedes, de verdad, si se puede cuestionar o no, por cómo lo recordó Regis Márquez a Cachito Espinoza. Decía él en el posteo que en paz descanse Cachito Espinoza, ex compañero de Cerro, siempre de buen humor y un gran compañero. Linda época de juventud vivimos con ese loco bueno, decía Regis Márquez. Entonces, parte de su texto, después hay otro posteo donde él cuenta de que Cachito fue el que le había presentado la noche a Regis Márquez. Decía, me recuerdo una vez, bueno, esta es la historia que había contado con una situación que se había dado, dice, me recuerdo una vez que en un asado en casa de Cachito Espinoza, los referentes apartados por Néstor Kerber, llamaron a Kerber, le amenazaron de muerte, dice, pero enjoda todo, en pedo. En la práctica siguiente, Néstor Kerber aparece en Cerro con una pistola en la cintura, después le explicaron que era una broma en realidad. Néstor Kerber era preparador físico. Sí, yo tenía una cafetería, Cachito Espinoza entró como mi socio y mi cafetería se tornó un boliche, para no decir un prostíbulo, decía Regis Márquez. Obvio, fuimos a la quiebra, pero pasamos bien, ese vivía la vida. Y en otra parte también contaba de que fue Cachito quien le había presentado las primeras modelos y las primeras noches a Azuncena a Regis Márquez. Mira que Cachito tenía muchas amigas modelos. Muchas amigas también. O lo podías ver tanto en la sección deportes como en el medio del diario, en la sección parándula. De parándula también, ¿verdad? Era muy buen delantero. Sí, y había sido él el que le invitó o lo presentó a Regis en la noche a Azuncena. Ahora creo que no le fue bien a Regis, ¿verdad? Pero él se inició en esa época con Cachito, según lo que él mismo cuenta. Bien, bien, bien. Entonces Cachito fue el culpable de meterlo a Regis. Exactamente, en la noche. Y mira que hay mensaje... Qué regalito nos dejó Cachito. Hay mensaje entre línea que hace o cuenta Regis Márquez. Imagínate que en esa época decía... Y fíjate cuando cuenta la anécdota con Néstor Kerber. Dice, pero en joda todos en pedo, ¿verdad? Que llamaban a futbolistas, a sus propios compañeros, se farreaban entre ellos, mientras ellos estaban así de todo, todos en pedo, ¿verdad? Con esto se confirma esa teoría de que había sido antes también. Los futbolistas farreaban. No, claro. ¿Verdad? O sea, no, no, era como antes. Y después lo que escribió en el siguiente posteo que les leí, ¿verdad? De que tenía... Él tenía, Regis tenía una cafetería, dice Cachito Espinoza, entró como mi socio, o sea, un inversionista. Y mi cafetería se tornó un boliche, dice. Para no decir un prostíbulo. Ok, ok. Decía Regis Márquez. ¿Le iba bien por lo visto antes a Regis? Antes. ¿Cómo que se le mojó la forma? Y cuando estaba Cachito con él, por la pinta, le iba bien, ¿verdad? Obvio, fuimos a la quiebra, pero pasamos bien. Ese vivía la vida, es lo que decía Regis Márquez. Vos sabés que yo nunca conocí a una persona que le pregunte, por ejemplo, por qué se le dice Cachito a Néstor Espinoza. Porque en la cara se nota todo. Bueno, lastimosamente, falleció en un accidente de tránsito, así es que, Cristiana, resignación para la familia.